Expediente 5020, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, Convenio Ministerio de Obras Públicas, Construcción Pista de Esquiel. Tiene la palabra el Consejal Quilmet. Gracias, señora Presidente. Sí, de acuerdo a lo conversado en la voz legislativa, si bien es un proyecto del Departamento Ejecutivo, desde nuestro bloque hemos pedido el pase a comisión. Los motivos son, queremos ver, es un gasto, consideramos que arriba de 21 millones de pesos es un gasto bastante alto, me gustaría ver el proyecto en sí y cómo se trata. Igualmente, creo que me gustaría hacer un comentario con respecto a estos temas. Desde nuestro bloque y personalmente, desde el año 2015, vengo bregando y trabajando al Departamento Ejecutivo diciendo que creo que tenemos que establecer prioridades dentro del municipio de Mercedes. Yo no estoy en contra de ninguna pista de skate, me parece bárbaro, igual que con el tema de las plazas, que hagan las refacciones de las plazas. Estoy totalmente de acuerdo, pero vuelvo a insistir en las prioridades. Tenemos que pensar y darnos cuenta como mercedinos que tenemos un serio problema con el tema de agua, tenemos un serio problema con la cloaca y tenemos un serio problema con la planta apuradora. Creemos que tenemos que empezar a trabajar realmente y darnos cuenta de que es un tema que no vamos a quedar sin agua y vamos a tener directamente el sistema cloacal colapsado. Ni decir lo que es la planta apuradora, que creo que la mayoría sabe que trabaja, no sé si es el 50% de lo que puede trabajar. Vuelvo a repetir, me parece que como mercedino y todos los mercedinos necesitamos hacer y tomar conciencia de, como dijo el mismo intendente el otro día, con el tema del agua, yo casualmente en una reunión del otro día con el presidente del bloque junto y con el intendente municipal, hablamos de la cantidad de gente y ciudadanos en merced que realmente la pidan agua por cualquier lado cargando pileta. Creo que es hora de que empecemos a tomar conciencia y como el Ejecutivo y nosotros a través del Ejecutivo acompañando del Legislativo, acompañando del Ejecutivo, tenemos que trabajar para empezar a poder de alguna manera empezar a cortar con este tipo de excesos que hay con respecto al agua. Vuelvo a insistir que me parece que como concejales tenemos que tener prioridades e insisto, el tema de agua, el tema de cloaca y planta apuradora es un tema de salud para nuestros ciudadanos y tenemos que, como siempre decimos, mejorar la calidad de vida. Así que creo que tenemos que empezar a pensar a cambiar todo el sistema de agua y cloaca, no es un problema de este gobierno municipal, es un tema que data más de 40 años, pero creo que alguien, y nosotros hoy estamos sentados acá como concejales y tenemos un poco la obligación de empezar a trabajar sobre ese tema. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Garro. Gracias, señora Presidenta. Bueno, simplemente dejé que tomara la palabra, más allá que es un proyecto del Departamento Ejecutivo, porque lo trabajamos durante la semana, porque nos reunimos distintos concejales de ambos bloques, mirando cada proyecto, teniendo en cuenta que este proyecto vimos para qué estaba destinado. Quiero explicar un poco que lo que dice el concejal Quilmet es la problemática que sufrimos los mercedinos y que seguramente hay proyectos orientados y convenios que van a subir a este recinto con la problemática esa. Esto es parte de un presupuesto a nivel nacional o a nivel provincial que está destinado a determinadas cosas. Si nosotros no lo aprobamos, no llega. Si no se convalida en el consejo, no hay pista de skate, porque viene orientado a eso. No es que viene plata y decide el intendente a dónde la destina. Viene el proyecto orientado específicamente a eso. Como parte del proyecto que se votó, creo que ya lo votamos, que es la calle 8. Está destinado a esos lugares donde se está pensando el trabajo al costado de lo que es el ferrocarril, de embellecerlo, de tener un lugar para la juventud, de tener un lugar para que verdaderamente se pueda usar correctamente. Obviamente, para la mejor labor, aceptamos que vaya a comisión, que discutamos en la semana y seguramente en la próxima sesión se votará este proyecto, como algún otro que haya duda, porque simplemente la idea es ponernos de acuerdo y que no se escapen esos fondos que están destinados a determinadas cosas para embellecer la ciudad. Que no quita que hay otras prioridades, pero viene directamente para eso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejero. Bien, entonces, pasa comisión de obras públicas. Muy bien.